Samaraje, dale más libertad, dale más libertad, dale más libertad que Él quiere darte esa lengua, Él quiere darte hoy Oh poderoso Dios, Santo, 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 Santo es tu nombre, Santo es tu nombre papá Alabo tu nombre mi Rey, oh mi Cristo amado, recibe la gloria papá, que es para ti mi Señor, es para ti esa gloria Es para ti la gloria, es para ti la gloria, aquí está tu pueblo padre, aquí está tu pueblo papá Aquí están los lavados con la sangre, aquí están los lavados con la sangre, oh mi alma te adora padre mío Oh aleluya Hay un pueblo alabando a Dios, hay un pueblo alabando a Dios, hay un pueblo alabando a Dios Oh pero todos conectémonos, todos conectémonos con el Rey, todos conectémonos con el Rey, todos conectémonos en la masaje, todos conectémonos con el Rey Vamos alaba a tu Dios Vamos alaba a tu Dios Vamos alaba a tu Dios Reamase Alaba a tu Dios Alaba a tu Dios Alábalo, alábalo, alábalo Oh gloria a su nombre Alábalo, alábalo Se amallé El ramase De aquí amás Oh poderoso Dios Oh poderoso Dios Oh poderoso Dios Oh rebeisorema cae Oh poderoso Dios Mi alma alaba El cordero de gloria Mi alma alaba El cordero de gloria Oh yo veo gente danzando aquí Yo veo gente danzando En este lugar Es que aquí está la gloria de Dios Es que aquí está la gloria de Dios Es que aquí está el Dios de los cielos Es que aquí está el Todopoderoso Oh gloria dale libertad Dale libertad aleluya Dale libertad Dios de los cielos Dale libertad Oh poderoso Dios Aleluya Aleluya Si tú estás sintiendo la gloria de Dios Sigue alabándolo Si tú estás sintiendo la gloria de Dios Síguelo alabando Si tú no sientes la gloria de Dios Dile yo quiero sentir tu presencia Dile yo quiero sentir tu presencia Es masama Porque él está en este lugar Porque él está en este lugar En rayas Oh amai Y cadenas se rompen Esta es la masaya aquí amai Y cadenas se rompen Oh gloria a su nombre Padre Oh aleluya Oh aleluya papá Oh que lindo tú eres mi Rey Que lindo tú eres mi Rey Que lindo tú eres papá Que lindo tú eres Señor Que lindo tú eres Señor Que lindo tú eres Señor Vamos dance en el Espíritu para Jehová Dance en el Espíritu para Jehová Aleluya Llore en la presencia del Señor Oh aleluya Gracias Señor Gracias Señor Porque tú eres real mi Señor Amado Gracias papá Aleluya Oh a su nombre toda la gloria Señor A su nombre toda la gloria Oh gloria a Dios Aleluya Poderoso Dios Aleluya Cuando la gloria de Dios Está en medio de su pueblo Aleluya Aquellos sacerdotes No podían ministrar Porque la gloria de Jehová Se había metido en el templo Aleluya Oh gloria a Dios Esto es lo que la iglesia necesita Esto es lo que necesitamos Clamar siempre Que la gloria de Dios Descienda Aleluya Porque cuando la gloria de Dios Desciende Suceden cosas maravillosas Aleluya Esto no es del hombre Esto no es del hombre Esto no es del hombre Esto es que Dios Este en medio de nosotros Esto es que el Cordero Este en medio de nosotros Aleluya Siete años de victoria Siete años de victoria Siete años de victoria Padre A su nombre Damos la gloria Papá Oh si Señor amado Mi alma te alaba Padre Mi alma te alaba Mi Cristo Gracias por derramar De tu presencia Señor Gracias por derramar De tu presencia Padre Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya Oh gloria a Dios Un pueblo Un pueblo unánime Aleluya Un pueblo unánime Con la presencia Del Dios del cielo No va a ser derribado Jamás Si tenemos la presencia De Dios en nuestra vida No caeremos Aleluya No te descuides De esa presencia Que Dios ha entregado En tu vida Aleluya Aleluya Cuide esa presencia Cuide esa presencia Aleluya Cuide esa presencia Que Dios ha puesto En tu vida Aleluya Bendito Dios Porque aquí hay gente Aleluya Que Dios le ha dado Grandes talentos Grandes dones Aleluya Bendito Dios Y hay que cuidar eso Hay que cuidar eso Aleluya Hay que cuidar eso Por más que el diablo Te haga la guerra Cuídalo 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 Porque victoria grande El Cordero de Dios Te entrega Aleluya Oh gloria a Dios Que Dios le bendiga Amados hermanos Gloria a Dios Él está en medio Nosotros Amados hermanos Oh gloria a Dios Aleluya Y donde esté El Espíritu de Dios Hermano Allá hay libertad Oh gloria sea Su santo nombre Papá Adoramos su nombre Es un privilegio Para mí hermano Amado Aleluya Estar en este lugar Por misericordia Le doy la gloria Al Señor Aleluya Por este privilegio Que Él me concede Amado hermano Aleluya Celebrando hermanos Siete años de victoria Del Señor Sobre esta iglesia Aleluya Siete años de victoria Hermano amado Aleluya Seguro estoy Que no ha sido fácil Para los que están aquí Aleluya Seguro estoy Que no ha sido fácil Han habido muchas luchas Muchas pruebas Aleluya Pero hoy el Señor Gloria a su nombre Siete años Le da a esta iglesia Aleluya Y sigamos hacia adelante Siempre dirigidos Por el Espíritu Santo Porque Él Nos llevará Aleluya En victoria Hasta que Él Venga por su pueblo Cuanto le dan gloria Esté esperando hermano Bendito Dios Así que hermano amado Vaya conmigo Al libro de Mateo Capítulo 16 Versículo 24 Bendito Dios Oh gloria sea su nombre Aleluya Libro de Mateo Capítulo 16 Verso 24 Para la gloria de Dios Vamos a meditar Un tiempo En esa palabra Gloria a Dios Bajo el tema hermano Niégate Y sígueme Gloria a Dios Ese es el tema De esta noche hermano Todos lo tenemos Gloria a Dios Y leemos la palabra Honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo De Dios Y el pueblo dice Entonces Jesús Dijo a sus discípulos Si alguno Quiere venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y sígame ¿Lo quiere leer conmigo? Entonces Jesús Dijo a sus discípulos Si alguno Quiere venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y sígame Vamos en palabras De oración Yo le pido Que ore por mí hermano Padre y buen Dios Que estás en los cielos Padre te damos La gloria Te damos la honra Padre mío Gracias Dios eterno Porque tu presencia Está en este lugar Papá Recibe toda la gloria Toda la honra Señor amado Gracias por lo que has hecho En medio de esas alabanzas Preciosas Padre Gracias mi Señor Todo lo hacemos Para gloria Y honra de tu nombre Bendice a cada uno De mis hermanos Señor amado Que han estado Padre Siendo parte De esas alabanzas Señor Que son para ti Mi Señor amado Gracias Padre Ahora te pedimos Dios del cielo Que tú seas glorificado Padre Que tú hables A este pueblo Mi Señor Que tú me des La sabiduría De tu palabra Señor Y la revelación De tu palabra Señor Mientras se predica Tu palabra Señor amado Aleluya Padre Trata con cada vida Mi Señor Para que ninguno De nosotros Salgamos igual De este lugar Sino que salgamos Señor amado Padre Adorándote Y amándote Cada día más Yo me pongo En tus manos Rey Porque reconozco Que sin ti Nada puedo hacer Mi Señor Pero tú eres Mi fuerza Señor A tu reprendo Todo demonio En el nombre De Jesucristo Padre Por el poder De tu bendita palabra Y yo te pido Señor Que tú me ayudes A llevar tu palabra En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Aleluya Gloria a Dios Dele fuertes palmas Al Señor Hermano Gloria a Dios Aleluya Bendito Dios Recuerde Aleluya Que el alabanza Hermano amado Se paró Los instrumentos Se pararon Pero usted puede seguir Adorando al Dios Del cielo Aleluya Bajo el tema Hermano Niégate Y sígueme Bendito sea El Dios De la gloria Aleluya Estas palabras Nosotros hermano Nosotros hermano amados Como discípulos De Cristo Tenemos que saber Cuál es la voluntad De nosotros En este mundo Porque estamos En este mundo Aleluya Pero no somos De este mundo Sino que nosotros Somos de la patria Celestial Nosotros somos Del reino De los cielos Aleluya Por lo tanto La iglesia Tiene que saber Cuál es La voluntad De Dios Con la iglesia Usted y yo Tenemos que saber Cuál es la voluntad De Dios Para nosotros Porque hay algo Hermano amado Aleluya Que Dios Nos ha puesto a hacer Y es llevar La obra de Dios Es llevar El mandato De Dios Aleluya Cada uno De nosotros Fuimos llamados A hacer La voluntad De Dios Y hoy Quiero hablar Bajo el tema Niégate Y sígueme Bendito Dios Porque la iglesia Que va para el cielo Tiene que tener Dos características Que Dios Me dio Este tema Para usted En esta hora Dos características Tiene que tener La iglesia Número uno Tiene que negarse A sí mismo Y número dos Tiene que seguir Al maestro Porque sin negarnos Hermano amado Nosotros mismos Imposible Imposible Es ir Al reino De los cielos Yo no sé Si usted Lo cree Conmigo Aleluya Pero si lo cree Adore al Dios Del cielo Aleluya La iglesia Tiene que negarse A sí mismo Aleluya Gloria a Dios Para que un día Nosotros podamos Verle Al Dios De los cielos Tenemos que negarnos A nosotros mismos Para poder Entrar Se imagina Que nosotros Estemos En este lugar Pero en aquel día Hermano amado Seamos apartados Y no entremos Y no entremos Al cielo De gloria Imagínese Por un momento Eso Hermano Solo imagínese El tiempo Aleluya Que usted Lo pudo haber Aprovechado En ese tiempo Usted Lo va a querer Tener Pero será Demasiado Tarde Porque el maestro Viene En un abrir Y cerrar De ojos A la final Trompeta Trompeta Que será tocada Por el Dios Del cielo Única trompeta Aleluya Bendito Dios Muchos se confunden Y dicen que La séptima trompeta La apocalipsis No Hermano Amado Esa trompeta Es única Bendito Dios Es para levantar A la iglesia Después que la iglesia Sea levantada Entonces amado Viene el juicio Para este mundo Bendito sea El Dios De la gloria Aleluya Pero mientras Nosotros estamos aquí Hay algo Que tenemos Que hacer Y escuche Bien esta palabra Hermano Que le he orado Al Señor Aleluya Para que me De esta palabra Para usted Porque hermano Nosotros somos De los que creemos Aleluya Que la palabra Que viene De parte de Dios Esa es la que cambia Esa es la que va A transformar La vida del hombre Y el versículo Hermano Amado Dice así Entonces Jesús Dijo a sus discípulos Si alguno Quiere venir En pos de mí Nieguese a sí mismo Y tome su cruz Y sígame Si alguno Dijo el Señor Quiere venir A Cristo A Cristo Jesús Hay que negarnos A nosotros mismos Hay que negarnos A lo que esta carne Le gusta Amado hermano Aleluya Hay que negarnos A estos deseos Aleluya Que están En nuestra carne Y sabe Cómo se matan Estos deseos Bajo la presencia De Dios Buscando El Señor De rodillas Estando en comunión Con Dios Así es como Nosotros hermanos Podemos vencer De lo contrario Hermano No hay victoria Para nosotros Y estamos En siete años De victoria Yo no sé Cuántos años Usted lleva En el Evangelio Hermano Pero si hasta aquí Dios lo tiene De pie Eso se llama Misericordia Y en su corazón Debe de haber Gratitud Para el Dios Del cielo Debe cada día Más Haber gratitud En nuestro corazón Aleluya Porque fuimos Sacados hermanos Del mundo Fuimos sacados Del mundo De las tinieblas Para darle gloria Al que vive Por los siglos De los siglos Y la iglesia Y la iglesia Hermano Todo lo que compone La iglesia De Cristo Tanto los de aquí Y los que están Alrededor del mundo Tiene una obligación Para agradar Al Señor Y que tenemos Y que tenemos Que nosotros Hermano Negarnos A nosotros mismos Porque cuando Tú aprendes A negarte A ti mismo Comenzarás A agradar Al Dios Del cielo Aleluya Cuando nosotros Comenzamos A poner En primer lugar A Dios Hermano Estaremos Más cerca De Dios Aleluya Bendito Dios Porque esa La voluntad Del Padre Que en tu vida Él tenga El primer lugar Esa es la voluntad De Dios Aleluya Que nosotros Cada día Aprendamos A darle gloria Al Señor Gloria a Dios Dele gloria Al Señor Poderoso Es Dios Niégate Y sígueme Fueron las palabras Que el Señor Le dijo A sus discípulos Y usted Discípulo Del Señor Bendito Dios Aleluya Así que Hermano Amado Esta palabra Es una palabra De vida Para nosotros En esta noche Que tenemos De parte De Dios Aprender Que hay que Negarnos Aleluya Cuando el diablo Le diga a usted No vaya Más a la iglesia No Hay que Reprender Este diablo Mentiroso Y hay que Negarnos A nosotros Mismos Y hay que Seguir Buscando El Rey De gloria Porque si no De gloria Porque si no Peligroso Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Y en el libro De Juan Hermano El Señor Dijo una palabra Bien linda Yo soy la luz Del mundo El que me sigue No andará En tinieblas Usted Usted quiere Vivir una vida Agradando A Dios Hay que Seguirlo A Él Porque Vemos Mucha gente Hermano Amado Aleluya Que siempre Pasan los años Y no hay Un cambio En ellos No hay Un crecimiento Espiritual La Biblia Dice que Nosotros Tenemos que ir Amado hermano Cada día Más Creciendo Espiritualmente Como la luz De la aurora Pero hay unos Que van para atrás Como el cangrejo Bendito Dios De la gloria Aleluya Que en vez De agradar A Dios Van para atrás Bendito Dios Apartándose De la iglesia Pero esa No es la voluntad De Dios El Señor Dijo El que me sigue No andará En tiniebla Sino que tendrá La luz De la vida Pero el que Le sigue Hermano Es el que Le sigue Es el que Hace la voluntad De Dios Es el que Amado hermano Aleluya Ha aprendido A obedecer La palabra De Dios El Señor Dice en su palabra Que hay que Desprendernos De todo Lo que a Dios No le agrada Si usted Quiere agradar A Dios Hermano Hay que Aprender A negarnos Hay que Aprender Aleluya Hacer la Voluntad De Dios Y negarse Hermano Amado Usted sabe Lo que es Hay momentos Aleluya Que la iglesia No quiere Caminar Ahí es Donde Tiene Tiene que Estar La palabra Niégate A ti Mismo Y agrádalo A él Bendito Dios Aleluya Porque hay Momentos Que el Diablo Quiere Hermano Amado Sacarnos De la Iglesia Pero para Eso El Dios Del cielo Ha dado Autoridad La iglesia Para eso El Dios Del cielo Ha dado Una autoridad Que nosotros Tenemos que Amado Hermano Usar La autoridad De Dios Aleluya Y seguir Caminando Adorándolo A él Porque es Fácil Hacer La voluntad De Dios Hermano Verdad Que no Es una Vida De anegación Es una Vida De cambio Es una Vida De transformación Una Vida Aleluya Que solamente Adaptando Nuestra Vida A la Palabra Es que Podemos Llegar Al reino De los Cielos Porque Dios Envía Esta Palabra Hermano Lo sabe Porque Se acerca El día Hermano En que La iglesia Se va Y el Señor Dijo Que en Aquel Día A sorpresas Haberían Bendito Dios Pero Nosotros Que estamos Aquí No somos Hermano Amado Aleluya De los Que andamos En tinieblas Somos De los Que andamos En la Luz Bendito Dios De la Gloria Aleluya Somos De los Que andamos Siguiendo A Cristo Jesús Oh Gloria A Dios Aleluya El El que sigue A Cristo Hermano Siempre Va A caminar Aleluya En Victoria Por eso Aleluya Que usted Siempre Tiene Que Declarar Victoria En su Vida Aunque Usted Este Viendo Las Cosas Al Revés Usted Siempre Tiene Que Declarar Victoria Aleluya Porque Hay momentos En que El Dios Del cielo Tendrá Que hacer Algo Con Nosotros Nuestra Fe Tiene Que Ser Probada Bendito Dios Aleluya Y hay Y hay Momentos Hermano Amado Aleluya En el Que Dios Tiene Que Probarte Para Saber Que Clase De Guerrero Tú Eres Para Saber Quien Eres Tú Bendito Dios Aleluya Pero Allí En el Momento Difícil En el Momento De La Prueba Es Donde Tienes Que Demostrarle Al Dios Del Cielo Que Tú Estás Preparado Para Esta Guerra Que Tú Estás Preparado Aleluya Para Pelear La Buena Batalla De La Fe Porque Qué Bonito Fuera Hermano Que Todo Todo Fuera Bonito En el Camino De Dios Pero Hay Momentos Aleluya Que Estamos Siendo Pasados Por El Horno De Fuego Hay Momentos Que No Entendemos Y Decimos Porque Si Yo Le Sirvo Al Señor Estoy Pasando Esto Si Yo Alabo A Mi Dios Porque Tengo Que Pasar Las Pruebas Y La Iglesia Tiene Que Entender Cada Momento De Prueba Hermano Amado Es Un Escalón Que Dios Te Va Subir Y Yo No Sé Si Aquí Hay Alguien Que Anhela La Gloria De Dios Aleluya Pero Si Usted Anhela La Gloria De Dios Hermano Amado Cada Momento Que Venga Una Prueba De Le Gloria Al Dios Del Cielo La Biblia Dice Que Jod Hermano Amado Estaba Pasando Por Pruebas Terribles Las Pruebas Que El Varón Tenía Pero En Todo Momento Dijo Jod Jehová Dios Jehová Quitó Sea El Nombre De Jehová Bendito Para Siempre Y El Diablo Tentó Muchas Veces A Jod Para Que Blas Femara Ante El Dios Del Cielo Pero Jod Estaba Parado En La Roca Así Como Tú Y Yo Estamos Parados En La Roca Bendito Dios Usted Está Viendo Que Muchos Están Retrocediendo Muchos Están Siendo Engañados Aleluya Muchos Están Siendo Confundidos Por El Diablo Bendito Dios Y Eso Nos Tiene Amado Hermano Es Deslizarnos Aleluya Porque El Diablo No Está Juzgando El Diablo Está Sacando A los Evangélicos Y Lo Está Llevando Amado Hermano A la Confusión Y la Confusión Amado Hermano Significa Que Ellos Si No Se Vuelven A la Sana Doctrina Irán A un Lugar De Tormento Pero Pero Usted Y Tiene Tenemos Que Tener Parados Nuestros Pies Sobre La Roca Sin Desmayar Sin Dejar De Ver Al Blanco Perfecto Que Cristo Jesús Recuérdese Lo que Dios Le dice En Esta Noche Niégate Y Sígueme Si Usted Se A A Negarse A Sí Mismo Usted Será Un Buen Discípulo Para Seguir Al Maestro Porque Hay Muchos Que Están En La Iglesia Pero No Están Siguiendo A Cristo Y Usted Conoce Su Situación Yo Conozco Mi Situación El Dios Del Cielo Nos Conoce Aleluya Y A Él Nadie Lo Puede Engañar Por Eso Amado Hermano Aleluya Que El Cristo De La Gloria Nos Envíe Esta Palabra Para Que Nosotros Hermanos Amados Entendamos Cuál Es El Tiempo Que La Iglesia Está Viviendo El Tiempo Está Cerca Hermano Yo Me Alegro Porque El Tiempo Está Cerca Y Yo Tengo Familias Que Todavía No Le Sirven Al Señor Pero Le Sigo Creyendo A Él Que Él Los Va Traer A Los Pies De Cristo Porque Esa La Fe Hermano Amado La Fe Creer Sin Haberlo Visto Hecho Hermano Bendito Dios Por Eso Que Hay Que Seguir Al Maestro El Que Sigue Al Maestro Hermano Amado Siempre Va Caminar En Victoria Siempre Va Caminar Bajo La Luz El Que Sigue El Maestro Siempre Va Andar Caminando Victorioso Sobre Este Mundo Porque Miren Lo Que Dicen Romanos Y Los Que Viven Según La Carne No Pueden Agradar A Dios Mas Vosotros No Vivís Según La Carne Nos Nosotros No Vivimos Según La Carne Nosotros Vivimos Según El Espíritu Y El Que Ande En El Espíritu Hermano Por Muy Débil Que Se Sienta Siempre Va A Seguir Hacia Adelante Porque Nuestra Fuerza Hermano Vencedora No Es La Nuestra Nuestra Fuerza Es La Del Dios Del Cielo Aleluya Y Yo No He Conocido A Alguien Que Ha Podido Pueda Derrotar Aleluya Por Eso Vamos Siempre En Victoria Por Eso La Iglesia La Iglesia Verdadera Siempre Va A Caminar En Victoria Siempre Va A Caminar Dándole La Gloria A Él Porque Él Vive El Reino Hermano Pablo Dijo Que Vosotros No Sois De Los Que Camináis Según La Carne Sino Que Según El Espíritu Si Es Que Dios More En Vosotros Y Si Alguno Escuche Si Alguno No Tiene El Espíritu De Dios El Tal No Es De Él Esto Es Serio Hermano Esta Es Una Palabra Aleluya Que Tiene Que Traernos En Esta Noche A Buscar Al Dios Del Cielo Aquí Gloria a Dios Porque Hoy Hermano Al terminar Este Mensaje Vamos A Hacer Un Llamado General Para Que Todos Vengamos A Rendirnos Delante Del Dios Del Cielo A Pedirle Fuerza A Él Y A Pedirle Que Él Derrame Su Gloria En Esta Campaña Porque En Esta Campaña Hermano Si Dios No Está Con Nosotros Nada Puede Suceder Puede Venir El Hombre Más Ungido A Predicar La Palabra Pero Si Dios No Está Allí Nada Puede Suceder Pero Nosotros Hermanos Queremos Ver La Gloria De Dios Nosotros Queremos Que Dios Este Con Nosotros Y Nosotros Hay Que Humillarnos Delante De La Presencia De Él Bendito Dios Porque Todos Los Días Somos Necesitados De Él Por Más Que Usted Vea Que Dios Usa Su Vida Usted Es Necesitado Del Dios Del Cielo Bendito Dios Todos Somos Necesitados Hermano Gloria a Dios Y El Que Reconoce La Necesidad De Dios En Su Vida Va A Vivir Siempre Humillado Delante De La Presencia De Dios Oh Gloria a Dios Recuérdese Que Usted No Es De Los Que Camina Según La Carle Usted Es De Los Que Camina Según El Espíritu Y Si Usted Camina Según El Espíritu Usted Es Un Representante De Dios Usted Es Un Disípulo De Dios Usted Tiene Que Vivir Como Cristo Anduvo En Esta Tierra Bendito Dios Porque Hay Muchos Evangelicos Herman Amado Aleluya Que Dan Mal Testimonio Bendito Dios Y La Gente Del Mundo Dice Miren Ese Cristiano Bendito Dios Pero La Iglesia Está Llamada Hermano Amado A Dar Buen Testimonio Si Si Somos De Cristo Y Si El Espíritu Mora En Nosotros Hay Que Dar Buen Testimonio Delante De Todos Los Hombres Aleluya Oh Gloria Dios Bendito Dios Aleluya Esta Es una Tarde De Victoria Hermano Una Tarde De Gozo De Alegría Bendito Dios Aleluya Dice Dios En Su Palabra No Reine Pues El Pecado En Vuestro Cuerpo Mortal De Modo Que Lo Obedezcáis En Sus Con 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 No Reine El Pecado Hermano En Nosotros Si En Su Vida Está Reinando El Pecado Esta Es La Noche Esta Es La Noche De Reconciliarse Esta Es La Noche De Clamar Perdón Esta Es La Noche De Buscar Al Dios Del Cielo Y Abandonar El Pecado Aleluya Porque Recuérdese Que Usted No Es De Los Que Andan Según La Carne El Pecado No Debe Demorar En Su Vida El Pecado No Debe Demorar En Mi Vida Si En Nuestra Vida Pecado Dios Porque No Sabemos Cuando Viene Él No Sabemos Cuando Hermano Amado Cristo Aparece Aleluya Y Nos Vamos Con Él Y El Que No Hay Arreglado Su Vida Perdió La Salvación Usted Tiene Esta Oportunidad Hay Mucha Gente Que Dice Aleluya En La Segunda Oportunidad Me Voy Pero Yo le Digo Algo En Esta Hora Si Usted Con La Ayuda Del Espíritu Santo No Se Salva Que Tenemos A Dios De Nuestro Lado Y Si Usted No Se Salva Con La Ayuda De Dios Está Muy Difícil Que Usted Se Vaya Salvar Por Sí Mismo Porque Hay Muchos Cristianos Que Dicen No Si Me Quedo Yo Me Dejo Cortar Las Cabezas Y Me Con La Ayuda De Dios No Nos Pudimos Salvar Mucho Menos El Cristiano Se Va A Salvar Sin La Ayuda De Dios Esto Es Algo Hermano Amado Aleluya Que Debe Ponernos A Pensar Que Debemos De Analizarlos Porque Hay Mucha Gente Por Eso Es Que Mucha Gente En La Iglesia Vive Una Vida Descuidada Aleluya Porque Ellos Piensan Hermano Amado Aleluya Que Dios Es Como Cualquiera Que Dios Se Le Pasa Hermano Amado Muchas Cosas Y No Dios Hermano Amado Aleluya Debe Usted De Saber Que Dios No Tiene Niño Bonito El Que Comete Pecado La Biblia Dice Que Es Del Diablo Y No Hay Otra Vuelta Hermano No Hay Otra Palabra Y esto Es lo que Yo les Tengo Que Venir A Decir A Usted Gloria a Dios Bendito Dios Porque Hermano Amado Yo soy De Los Que Predico Lo Que Dios Me Da Posiblemente En Este Día Hubiese Sido Un Mensaje De Motivación Un Mensaje Aleluya Que Usted Brincara Pero Esto Es lo Que El Padre Le Mandó Este Es El Maná De Esta Hora Hermano Amado Aleluya Esto Es lo Que Dios Mandó A Su Pueblo Hay Que Negarnos A Nosotros Mismos Hay Que Seguirlo A Él Y Hay Que Seguirlo Hermano Amado Bajo La Escritura Bajo La Palabra Haciendo La Voluntad Del Dios Del Cielo No Viviendo Como Nosotros Queramos Sino Que Viviendo Según El Espíritu Porque Hay Gente Que Dice El Espíritu El Espíritu Me Hizo Sentir Que No Viniera A La Iglesia Hoy ¿Cuál Espíritu Hermano El Espíritu Del Diablo Porque El Espíritu A usted Lo va A llevar Siempre A estar En la Iglesia Siempre A estar De rodillas A leer La Biblia Aleluya Bendito Dios Si es Que El Espíritu Dice La Biblia Mora En Vosotros Y Si No Está El Espíritu En Vosotros Dice La Escritura En Romanos 8 8 Si El Espíritu No Está En Vosotros Es Que No Somos De Cristo Porque Sabe Algo Que Hay Muchos Que Aceptaron A Cristo Pero Están Viviendo Una Vida En Pecado Y Eso Hay Que Arreglarlo Hoy Esta Es La Noche Hermano Bendito Dios Aleluya No Reine Pues El Pecado En Nosotros Usted Nación Santa Yo Soy Nación Santa Yo Soy Hermano Amado Aleluya Morada Del Espíritu Santo Muchos Se Preguntan ¿Y por Qué No Puedo Recibir El Espíritu Santo ¿Por Que No Y Sabe Algo Muchas Veces Es Porque Nuestra Vida Hermano Amado Hay Una Pequeña Zorra Y Esa Zorra Pequeña Se Llama Pecado Por Muy Pequeño Que Sea El Pecado Eso Está Evitando La Bendición De Dios Porque Hermano Amado Él Mora En Vasos Limpios Él Mora En Aquellos Que Se Santifican Él Mora En Aquellos Que Se Guardan Bendito Dios Del Cielo Y Esta Promesa Para La Iglesia Esta Promesa Para Todos Pero Todos Hermanos Tenemos Que Guardarnos En Santidad Para Dios Todos Tenemos Que Buscarle Aleluya Y Dice Lucas Cinco Días Así Mismo De Jacobo Y Juan Hijo De Zebedeo Eran Compañeros De Simón Pero Jesús Dijo A Simón No Temas Desde Ahora Serás Pescador De Hombres Y Cuando Trajeron A Tierra Las Barcas Dejándolo Todo Le Siguieron Usted Está De Acuerdo A Dejarlo Todo Hoy Bendito Dios Yo Escuché Un Amén Nada Más Gloria A Dios Usted Está De Acuerdo Hermano A Decir Ya No Más A Vivir Una Vida Apartado Del Rey Porque Aquí Hay Gente Hermano Almado Que Cuando Están Con El Celular Dios Los Está Diciendo Ponte A Orar Y No Están Obedeciendo A La Voz De Dios Bendito Dios Aleluya Yo Veo Muchas Caras Serias Ahora Hermano Y eso Me da Gusto A mí Sabe Por Qué Porque Esa es La Palabra Que Está Entrando En El Corazón Del Hombre Bendito Dios Aleluya Porque El Señor Digo Que Esta Palabra Hermano Amado Aleluya Iba A Poner A Reflexionar Al Hombre Bendito Dios Muchos Predican Hermano De Emocionalismo Pero La Palabra Que Cambia Es Esta Palabra Y Esta Palabra Nos Lleva A Reflexionar Sobre Nuestra Vida De Que Me Sirve Venir A Brincar Aquí Hermano De Que Me Sirve Correr Aquí Y Usted Va A Salir Igual Bendito Dios Pero Yo Sé Que Nosotros No Vamos A Salir Igual Hoy Aleluya Porque La Palabra De Dios Traje En Nosotros Dice La Biblia Que Estos Hombres Hermano Cuando Jesús Le Dijo A Pedro Déjalo Todo Pedro Sígueme Pedro No Lo Anduvo Pensando Hermano Pedro Lo Dejó Todo Y Él Dijo No Yo Voy A Seguir A Este Pedro Posiblemente Había Escuchado Hablar De Cristo Había Escuchado La Fama Del Señor Aleluya Pero Pedro Posiblemente No Lo Conocí Hermano Y Cuando El Señor Le Dijo Sígueme Pedro Lo Dejó Todo Y Lo Siguió Así Quiere Dios De Nosotros Que Lo Dejemos Todo Nuestra Vida Hermano Amado Pasada Que Ya Nosotros No Nos Dejemos Guiar Por Nuestra Vida Pasada Porque Hay Gente Hermano Amado Que Está Yendo A Buscar Aleluya A Donde Cristo Tiró Los Pecados Hay Gente Que Que Los Está Yendo Buscar Bendito Dios Para Vivir Siempre En Su Vida Anterior Pero En Cristo Jesús Hermano Y El Cristiano Tiene Que Tomar Una Decisión Cuando Nosotros Vemos Hermano Amado La Vida De Los De Los Apóstoles Vemos Que En Ellos Había Algo Una Determinación Una Determinación Hermano Que No Importara Lo Que Viniera Ellos Tenían Siempre Viendo La Mirada En Cristo Jesús Aleluya Viendo Siempre Al Blanco Perfecto Aleluya Y Eso Lo Que La Iglesia Necesitamos Tener Determinación Aleluya Porque Hay Gente Que Es Movida Fácilmente Hay Gente Si Alguien Le Dice No Vayase A La Iglesia Ya Se Quedan Y No Vienen A La Iglesia Y Esa No Es La Determinación Que Dios Quiere Que Tengamos La Iglesia Tiene Que Tener Una Convinción Que Nada Nos Muevan Hermano Amado Aleluya Sino Que Hay Que Seguir Siempre Firme Delante De Dios Siempre Humillado Delante De Su Presencia Teniendo Aquella Convicción Que Nada Ni Nadie Nos Puede Mover No Hay Diablo Que Nos Pueda Mover Hermano No Hay Enemigos Que Nos Pueda Sacar Del Evangelio De Cristo Aleluya Así Que Si Hay Algo Que En su Cree Que Es Algún Diablito Reprendalo Aleluya Porque Dios Le Ha Dado A Usted Poder Para Reprender Toda Obra De Satanás Bendito Dios Y Dice La Biblia Hermano Porque Los Que Son De La Carne Piensan En Las Cosas De La Carne Pero Los Que Son Del Espíritu En Las Cosas Del Espíritu Porque El Ocuparse De La Carne Es Muerte Pero El Ocuparse Del Espíritu Es Vida Y Paz Te Hago Una Pregunta En Esta Hora ¿Cuáles Son Tus Pensamientos Que Es Lo Que Pasa Más En Tu Vida Que Es Lo Que Tú Más Anhelas En Tu Vida Muchos Anhelan Casas Muchos Anhelan Tener Dineral Muchos Anhelan Tenerlo Todo En Esta Tierra Y Dejan Por Un Lado Al Dios Del Cielo Cuando Dios Dicen Sus Palabras Que Le Busquemos A Él Primeramente Y Él Traerá Por Añadidura Todas Aquellas Cosas Pero Sabe Que La Iglesia Del Siglo 21 Aleluya Está Buscando Las Cosas Al Revés Está Buscando Primero Las Añadiduras Y Después Está Buscando Al Dios Del Cielo Bendito Sea El Cordero De Gloria Que Es Lo Que Tú Estás Pensando Dice La Biblia Los Que Son De La Carne Piensan En Las Cosas De La Carne Y Cuando Tú Te Preocupas Más Por El Trabajo Que Por Dios Tú No Estás Pensando En El Espíritu Tú Estás Pensando En La Carne Y El Sentir De La Carne Muerte Producir Paz Si Usted No Trabaja Aleluya La Gloria Sea Para Dios Si Usted Dios Le Ha Dado Un Buen Trabajo La Gloria Sea Para Dios Pero No Deje Hermano Amado Aleluya De Darle Siempre La Gloria Al Santo De Israel Porque Es Ahí Cuando Viene La Caída Del Hombre Que Pasó Con Nabucodonosor El Señor Lo Prosperó Y Es Al Único Varón Que Yo Veo Que La Biblia Le Dice Mi Siervo No Siendo Él Del Pueblo De Israel Y El Señor Le Llama Mi Siervo Y Yo Me Pongo A Pensar Pero Si Este Hombre Aleluya Era Malo Y Porque El Señor Le Llama Mi Siervo Y Sabe Por Qué Porque Dios Lo Usó Para Traer Juicio A Israel Bendito Dios Puede Usar Hasta El Mismo Diablo Para Bendecirlo A Usted Porque Dios Es Soberano Él Hace Como Él Quiere Alabado Sea El Dios De La Gloria Aleluya Pero Después Que Nabucodonosor Tenía Todas Aquellas Riquezas Él Dijo No Es Esta La Gran Babilonia Que Yo Edificado Aún Estaba La Palabra Sobre Su Boca Dice La Biblia Cuando Se Cumplió La Profecía Aquellas Palabras Que Se Le Había Sido Dada A Él Aleluya Y Usted Conoce La Historia Y Si No La Conoce Le Voy Dejar De Tarea Para Que La Vaya A Leer Gloria a Dios Póngase De Pie En Esta Hora Hermano Bendito Sea El Dios Del Cielo